Por eso yo creo que la representación es muy, muy importante, la verdad, porque sí es bueno tener ídolos y qué sé yo, pero cuando tú ves a alguien que es como tú, que viene de tu mismo país, que viene de tu misma situación también económica, que lo está logrando y está haciendo algo bueno en su vida y está mandando un mensaje. Eso da mucha esperanza, yo creo, y abre como la puerta a oportunidades para otra gente.